Vamos a colocar en el auxiliar Después vamos a colocar en el auxiliar el RMDATS Después voy a colocar en el auxiliar con cuál es el que se resta Entonces, en el auxiliar voy a colocar el acumulador De género auxiliar todos los puntos Hasta ahí no ha pasado nada, es raro, hasta ahí no ha pasado nada Ahora voy a traer el dato al RMDATS O sea, voy a traer el dato Ahora el dato, antes de complementarlo, le voy a restar 1 O sea, voy a colocar ALU11 Le resté unos datos Ahora que ya lo resté, lo voy a complementar ALU10 Y en este momento lo que tengo en el acumulador es el dato negativo Ahora, tengo que traer al auxiliar el DATS El DATS, no, el DATS negativo Ah no, tengo que ser el, perdón, tengo que ser el Ah, lo ya lo hice y yo no, así, aquí, por eso Ahí está, ahí está Y ahora lo que tengo que hacer es traer al auxiliar lo que usted tiene el IR Y tengo que hacer un ALU10 Que es la suma que en el fondo es la recta Ahí realicé la recta Ahí realicé la recta Ahí realicé la recta Y se acabó lo que tenía que hacer Este es lo tercero Que le hice Ahora lo único que yo hago para hacer Porque ya terminó Después lo que hago para el programante Es igual al programante Más uno Más uno O más C Si quieren vamos haciendo las instrucciones Por lo tanto un ejemplo Vamos haciendo las instrucciones Para que vean que realmente hace eso Hace la recta Ya Esto es lo que hace la recta del último Así hace la recta del último Esta 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 Lupe ¿Qué tal? Yo estoy aparte de la recta del último Que decía que ni aquel Trabajar la recta del último Si 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 Dicen que ahí dice Al conocer el dato negativo Al conocer el dato negativo Al conocer el dato negativo ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿A dónde está ese dato? ¿Qué tan negativo? En el alcohado ¿En el alcohado? ¿Pero hay gente notando la acumuladora Ahora En los que están en la estudiación No están en algún lado No No estoy notando Ah Uno cero De cero uno 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 Construye la llave Bueno Me da lo mismo Nos lo Comprenderá que Esto es un ejercicio difícil Uno de los his Como el Es un ejercicio complicado No tanto como la multiplicación DLC Ahí sí sería un poquito más Un poquito más complicado Entonces traten de seguirle la boya esta, ahora esto es lo más difícil que pudieran llevar a encontrar con el ejercicio Nos ha dado dificultad más grande que lo que estamos haciendo ahora Pero traten de seguirle las instrucciones Y si ustedes quieren hacemos un ejemplo Donde vayan viendo como se van transformando los números Y se va logrando la recta que se necesita Una cosa que está en claro, le puedo repetir, lo único que sabe hacer es sumar Lo único que sabe hacer es sumar Y el tremendo problema que tenemos es que sumando tienen que restar, multiplicar, dividir, comparar, hacer todo lo que existe Solo sumamos Por eso es el bien de hacer estos cambios, las puertas calmeras que se hacen en el procesador Tu pudiste entender? No La prueba está lo mismo así Y son completos Acá? Acá Acá Lo que estoy buscando hacer acá Acá Lo que estoy buscando hacer acá Acá Lo que estoy buscando hacer acá Lo que estoy buscando es que el acumulador me quede en puro ojo Lo que estoy buscando Lo que estoy buscando Entonces Eso es lo que estoy buscando En esta investigación Lo que busco es que el acumulador me quede en puro ojo Ya? Para hacer una Para hacer el otro inclusive Eso es lo que estoy buscando Entonces ¿Qué es lo que voy a buscar? Lo que estoy buscando es que el acumulador me quede en puro ojo Es lo que estoy buscando Para hacer esto ¿Qué hago? Lo que estoy buscando es que el acumulador me quede en puro ojo Igualo los dos registros Hago uno exclusivo entre ellos Y lo dejo aquí en puro 0 Y luego le resto 1 Que el acumulador se convirtió en puro 1 Y paso por puro 1 a la auxiliar Por lo tanto se logro que la auxiliar quede en puro 1 ¿Se entiende esa construcción? Lo entienden? Luego Ya que tengo que hacer un puro 1 Lo que necesito hacer es que el RMK me quede negativo Y para hacer el RMK negativo Yo lo tengo que complementar Que eso no era exclusivo con puro 1 ¿Ya? Y Entonces A ver si me entienden Esto que esta aquí en el RMK Es el acumulador de resultados Creo que van a ser estas dos instrucciones Que están acá Estas dos instrucciones que están acá Lo que hacen es el dato negativo Es el dato complementado Eso es lo que hacen estas dos instrucciones ¿Me entienden? Pero a ese Lo hice complementado No, no Exacto Lo que pasa es que en estas tres instrucciones En estas tres instrucciones que están acá Es el dato Complementado Complementado Más 1 ¿Me entienden? Recuerda que el dato complementado Más 1 Es igual A menos dato ¿Es que es claro todo esto? Es igual que menos dato Entonces lo que estoy haciendo Para complementar el dato Vamos a suponer que el dato Vamos a suponer que el dato sea 6 0, 1, 1, 1, 0 Eso es 6 ¿Me entienden? Entonces yo para volverlo Esto es 6 Pero para volverlo a menos 6 Tengo que complementarlo y sumarle 1 O sea, tengo que hacer 1, 0, 0, 1 Y a este resultado tengo que sumarle 1 Y ese resultado va a ser 0, 1, 0, 1 Y esto realmente es menos 6 Algo vuelve negativo ¿Me entienden? Es el menos 6 Lo estoy volviendo a negativo el dato Con estas tres instrucciones lo estoy volviendo a negativo ¿Ya? Pero veamos si es verdad Que queda el 0, 1, 1, 0 Me lo convierte en 1, 1, 0 Veamos si es verdad ¿Aquí qué estoy haciendo? A1, 1, 1 O sea, el A1, 1, 1 Me está quedando 1 Por lo tanto ahora me está quedando el 0, 1 Me está quedando el 0, 1 Para que me quede 1, 0 Sería 0, 1 ¿Te entiendes o no? Si yo le resto a este 1 Me queda 0, 1, 0, 1 Si le sumo 1 a este Me queda 1, 0 ¿Me entienden? Por lo tanto este es el resultado Y ahora lo complemento Y me queda 1, 0, 1, 0 Que es el menos 6 que le he demostrado a este ¿Me entienden? ¿Por qué ha sucedido eso? Porque le resté Antes complementarlo Que es lo mismo Que haberle complementado Y después sumado 1 O sea, le resto 1 Después lo complemento Es lo mismo que Lo complemento primero Y le sumo 1 Es lo mismo Listo Entonces lo que hice ahí Es el menos mental ¿Qué estoy haciendo aquí? En esta parte En esta parte ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo ahora En el fondo Estoy haciendo El acumulador Como es una suma Es el acumulador Más Menos mental Y ahí estoy haciendo el resto ¿Me entienden? Que está dentro del cerro Y eso En esta salada Un cambio de la luz Puede ser bien complejo Un cambio de la luz Hay que entender bien Que es lo que hace la luz de muchas gracias yo creo que seguir tratando de hacer nuestra insabia es maldad vamos a quedar hasta ahí siguen estudiando ustedes